Que aún están en casa, que vengan a formar parte de la tercera parte de fiesta El cielo y la tierra se unen para darte la gloria Solo a ti Jesús, que el cielo y la tierra se unen para darte honor Y vamos a cantar alabanzas a nuestro Padre Cilicia Y de darle la honra y la gloria Que el cielo y la tierra se unen para darte la gloria El cielo y la tierra se unen para darte honor El cielo y la tierra se unen para darte la gloria El cielo y la tierra se unen para darte honor Porque ante ti Señor, toda rodilla se doblará Yo no me canso de alabar tu nombre Porque solo tú eres Pasan y pasan los años Yo a ti te cantaré Tú nos uniste Señor Para hablar de tu amor Solo te pido mi Señor Que nos ayudes a llegar hasta el final Tocando el cielo Tocando el cielo Con un cigar Tocando el cielo Nueva Jerusalén, Nueva Jerusalén Venimos a adorarte, Rey de Reyes Tú me rescataste y me perdonaste Hoy te alabamos y declaramos Que no hay mejor lugar en ese mundo que estar entre tus pies El cielo y la tierra se unen para darte la gloria Y el cielo y la tierra se unen para darte el honor A través de TV Católica La Guaná, Tierra Fría ¡Gózalo, grózalo! ¡Eso! Haciendo músico para Gris ¡Gózalo, grózalo! De poder bendecir, de poder alabar su santo y bendito nombre Nueva Jerusalén nos saluda Ahí a todos los que nos visualizan Dios los bendiga, Dios los bendiga Todos los vuestros esperamos que se gocen con nosotros En esta tarde muy especial Hoy se le mandó 40 años Día aniversario de la Comunidad Virgen de Rosario ¡A mí! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Cerida Señor Mi Señor Y ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Porque en mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti No te conjuntas Somos La nueva y el sol Y ya nos vamos Claro Y ya nos vamos Música 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 Soy el Hijo de un Rey El Hijo de un Rey, con Cristo bendito Soy el Hijo de un Rey Soy el Hijo de un Rey El Hijo de un Rey, con Cristo bendito Soy el Hijo de un Rey Véngase, véngase, véngase Aquí en Suivo Navaja, aquí está Soy el Hijo de un Rey El Hijo de un Rey, con Cristo bendito Soy el Hijo de un Rey Soy el Hijo de un Rey El Hijo de un Rey, con Cristo bendito Soy el Hijo de un Rey Buenas tardes, buenas tardes Eso Y se vale danzar, se vale danzar Soy el Hijo de un Rey El Hijo de un Rey, con Cristo bendito Soy el Hijo de un Rey Soy el Hijo de un Rey El Hijo de un Rey El Hijo de un Rey Dios Cristo bendito Soy el Hijo de un Rey Música Gloria a Dios De veras que bonito es cantarle a Cristo Yo bendiga a todos los que nos ven ahí en casita Los que nos ven en la Unión Americana Ahí a los que ven a través de TV Católica Navarra en su canal Entonces Dios los bendiga, saludos También ya tenemos en vivo allá a nuestros hermanos de Portaleza TV A los especiales A la fuerza de la cosa, genial y serio Buenas tardes, buenas tardes Y venimos con dos, como diría Y esto me lo seguimos haciendo Música Y yo te alabaré Y yo te alabaré Y yo te alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo te alabaré Y yo te alabaré Y yo te alabaré Diciendo gloria a Dios Tenemos a Cristo todo poderoso Que no hay nada imposible para él Aleluya Música Y hermano Henry Pero que hermoso estar aquí en Chihuahua Música Y yo te alabaré Yo te alabaré Y yo te alabaré Diciendo gloria a Dios Música Bueno, bueno Queremos saludar A un hermano Que radica ya en la Unión Americana ¿Quién es? Nuestro hermano Manuel Tunul de Paz Buena participación Ministerio Nueva Jerusalén Muchas gracias hermano Eso Con todo amor Para ti Señor Eso Música 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 Me quedé sin Dios Lo que cantar Y mi alma vacía No olvidaré se quedará Y pensé que para mí Me pondré en sus manos Música 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 Alabado sea mi Señor, alabado sea mi Señor Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder Los ríos y los mares nos cantan tu poder Alabado sea mi Señor Alabado sea mi Señor Cantando el universo, te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cantito de amor Pues toda criatura es cantito de amor Y así te alabamos Señor Alabado sea mi Señor Alabado sea mi Señor Por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación Alabado sea mi Señor Alabado sea mi Señor Alabado sea mi Señor ¡Fuerza! 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 Eres muy sencilla, criatura del Señor Pobre Padre mía, una gracia de amor Cierre entre sus manos y el Señor de modelo Cierre de ser su esclava, cero cero a su voz Yo quiero ser, García entre sus manos Yo quiero ser, mas hija de su amor La, la, la Yo quiero ser, García entre sus manos Yo quiero ser, mas hija de su amor La realidad es que comentara lo mismo Para qué, para qué Porque con besos y marea, no no es alegría La realidad de los católicos, muy buenas noches hermanos Yo quiero ser, mas hija de sus manos Yo quiero ser, mas hija de su amor La realidad es que comentara lo mismo Para qué, para qué Yo quiero ser, mas hija de su amor Yo quiero ser, mas hija de su amor Yo quiero dejar lo mío Para qué, para qué ¡Oh! ¡Sabor! ¡Cajumijo! ¡Oh! ¡Sabor! Yo quiero ser, mas hija de su amor Será detecido en tu gloria de la vida Será prosperado, esperado serás En tu trabajo, en tu destino Será, en la ciudad de su mente Si no serás, en todo tiempo ¡Oh! ¡Sabor! Que lindo se ve el pueblo de Dios, maravilloso que es el pueblo de Dios, el pueblo que alaba Será prosperado, prosperado será, con tu familia, prosperado será, en tu trama, bendecido será, en la ciudad, bendecido será, en todo tiempo Te gozarás, te gozarás, todos los días de la semana, te gozarás, te gozarás, con el gozo de mi Señor Te gozarás, te gozarás, cuando amas en tu grito, te gozarás, te gozarás, cuando adorás en tu corazón Es como acabaré, tu ser adorade ¡Jajajajaj! También nos salva Que la lluvia, mi hermano Que no hay que ser gozo ¡Ven! 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 Bendición, música elevado 100% A nuestro Dios Todopoderoso Que para Él es la honra y la gloria A Él la alabanza y la adoración Con todo el corazón Seguimos alabando a nuestro Padre Celestial Dios bendiga a todos nuestros hermanos presentes Ya que nos gozamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo ¡Qué bendición! El estar hoy compartiendo esta alegría Con esta linda comunidad En sus 40 años Bendiciones, hermanos De esta linda comunidad Virgen del Rosario Bendiciones, continuamos con más De la alabanza Los seguidores del Rey Cantando al Todopoderoso Con mucha alegría, con mucho amor Eso, a seguir, a seguir Alabando al Rey Todos los sentimientos Seguimos al Rey Música Lo que Dios ha hecho por mí Por su amor Me quita riscatar Por su moda me amas Yo le adoraré Por su amor Que me dio Mi salvación Que soy yo Para que me recuerdes Para que me preocupes Por su amor Padre Señor Música Gracias Señor Por el grande privilegio De estar Contigo Y por su amor Pues te Quiero Quiero Que soy yo Para que me recuerdes Para que me ocultes Por su amor Por su amor Que soy yo Para que me recuerdes Para que me recuerdes Para que me recuerdes Por su amor Por su amor Por su amor Que soy yo Para que me recuerdes Para que me recuerdes Para que me recuerdes Recuerdes Para ti Te propones Por mi salvación Te seguimos alabando Compuesta Compuesta Y se te lleven Para ti, para ti Y nos amas Y nos amas para ti, Señor Emocionando con vos y alegría Desde la tierra que nos doy Te seguimos alabando Al rey, todo lo que conozco Delizando a mis hermanos Vista a los de un gran Y nos amas para ti Y nos amas para ti Y nos amas para ti Vamos a los viajamos Eso, y bonito cantar también A nuestro Padre Selecián Estas alabanzas también Que nos alegran el corazón Así que, bueno, vamos a dejar un espacio Para nuestro hermano en esa hora Gracias por ver el video Gracias.